¡Ay! Este es el primer reencuentro físico de los hermanos Acosta. Flor de Luz, ahora de 44 años, fue separada de su familia y puesta en adopción en Estados Unidos durante la Guerra Salvadoreña en 1983. El reencuentro ocurre frente a la misma casa donde residía con su familia en San Francisco Lempa, Chalatenango. 41 años después, Flor regresó a su pueblo natal, acompañada de las investigadoras de probúsqueda y una intérprete, porque después de más de tres décadas viviendo en Estados Unidos con una familia adoptiva, dejó de hablar español. Cuando le dijeron que tenía más de un hermano, entonces se sintió muchísimo más feliz, porque así podía como tener más personas con quien compartir. El orden exacto de cómo ocurrió la desaparición y posterior adopción de Flor en Estados Unidos aún no está muy claro, pero a través de testimonios, probúsqueda logró reconstruir una parte de su historia. Flor nació acá, precisamente acá donde estamos, en la casita que está a mi espalda. Aquí vivía con su mamá y sus dos hermanos, que son los hermanos mayores. En 1980 asesinan al papá de Flor, por razones que no conocemos del todo, pero desapareció, digamos, asesinaron al papá. A raíz de este suceso, la mamá de Flor decidió emigrar a San Salvador, donde comenzó a trabajar, mientras sus hijos se quedaron en una casa donde cuidaban a más niños. Les llegaba a visitar, o sea, no todos los días, porque dependía de su trabajo. En 1983 a Flor le sacan pasaporte, a Flor, y bueno, aparece como que iba fuera del país. Eso desconocemos realmente si fue ella que dio el consentimiento, porque como digo, lastimosamente cuando nosotros ubicamos a la familia no tuvimos la oportunidad de haber entrevistado a la mamá, porque ya ella había fallecido. En 1994, Flor ya aparecía como adoptada en Estados Unidos, según lo registró Probúsqueda. Para ese momento, la familia de ella no sabía si estaba con vida. La mamá siguió pensando en que su hijo estaba viva, sin saber realmente dónde estaba, qué había pasado con su hijo. Siempre mantenía la esperanza de que ella estuviera viva. Fue ya hasta el 2013 que Flor envía correos a Probúsqueda y se pone, digamos, en contacto y solicita la búsqueda de su familia. Fue hasta el 2019 que se toma el caso, se encuentra un posible familiar y tratamos de ubicar sobre todo el lugar donde había sido ella sentada, que es acá en la alcaldía de San Francisco Lempa. Venimos acá a la alcaldía, obtenemos la parte de nacimiento de ella y también ahí mismo averiguamos de los posibles familiares. Nos comentan ahí en la alcaldía que conocieron a la mamá, que la mamá estaba fallecida, pero que había un hermano que seguía viviendo acá en San Francisco. Luego dejamos nuestros datos de contacto, regresamos a San Salvador. En ese momento, la jefa de registro civil de la alcaldía le comentó a Alejandro, hermano de Flor, que unas investigadoras de Probúsqueda habían llegado a sacar una partida del nacimiento de su hermana Flor, Marlon y su mamá. En todo mi cuerpo corrió una energía que temblaba, me puse bastante nervioso, alegre, con la idea de que ella era, de que ella era y que ella era y que la podía conocer. Lo que hice fue rápidamente, me dejaron un número de teléfono, se lo pasé a mi hermano Marlon. Mi hermano Marlon fue a las oficinas y ahí fue donde comenzó y se comenzó a destapar todo más. En octubre de 2020, Marlon contactó con la organización de búsqueda y fue entrevistado por las investigadoras del caso. Y él realmente estaba impactado, estaba sorprendido. No lo podía creer el saber que había una chica, una joven que lo estaba buscando y que posiblemente era su hermana. Hasta esa fecha no podíamos nosotros asegurar porque ya hemos tenido experiencias que a veces los documentos no son tan legales como aparentan. Entonces, tomamos la muestra de ADN de él y también luego de sus otros dos hermanos y de un tío, de un tío materno. Se hizo las comparaciones y ya en el 2021 logramos tener ya un resultado. En el 2021, en diciembre, justamente se da por localizado el caso de Flor. Ya habíamos afirmado que a través de las herramientas de investigación, la parte documental, testimonial y también la parte científica, que es el ADN, teníamos el resultado que Flor era la hermana de Marlon, Alejandro y de Flor, Flor de María y la hija de doña Elena. Ya cuando supe que en realidad ella era, una gran emoción que no se puede, como le digo, explicar porque se siente bien feliz. Me sentía bien feliz, un sueño que yo sentía que nunca se iba a hacer realidad y que a la vez sí se hizo realidad. El 24 de julio de 2023, Probúsqueda organizó el primer encuentro virtual de los hermanos y posteriormente comenzó a trabajar para hacer realidad el reencuentro físico, que ocurrió el 15 de marzo de 2024, entre lágrimas de emoción, risas y recuerdos. A ella le dijeron que su familia, como que no tenía familia, entonces ella no, lo que buscaba era como respuestas a varias de las cosas que ella tenía, como esas preguntas y de saber como qué había pasado y todo eso, pero al final ella obtuvo más de lo que esperaba, conociéndolo, sabiendo que los tiene a ellos tres. Los hermanos y la hermana de Flor recuerdan que su madre siempre les habló de una hija que había desaparecido durante la guerra y de la que no perdía las esperanzas de poder encontrar. Mi mamá me decía que, cuando me contaba la historia de que yo tenía una hermana y que por cuestiones del conflicto armado, pues ella se encontraba sola, pues tuvo que hacer lo que hizo, ¿verdad? Entonces ella me decía que tenía una hija que se llamaba Flor de Luz y que era bien bonita, entonces ella me decía que por ella me había puesto en mí Flor de María, como que yo era, como un recuerdo que yo le traía a ella de su hija que no estaba con ella. La incertidumbre de saber qué había pasado con su hermana acompañó durante muchos años a la familia de Flor, quienes imaginaron en innumerables ocasiones cómo sería encontrarse con aquella niña de la que siempre habló su mamá. A veces pensaba que, decía yo, a dónde estará mi hermana, estará viva, y sí, me imaginaba algo bonito, y a veces decía yo, será que... y muchas veces él lo pedía a Dios que yo la quería conocer, así como mi mamá lo deseaba, pues yo también, yo creo que tenerla aquí me hace ver que los milagros existen. Siempre, toda la vida, mi madre quiso que sucediera, ¿verdad? Y hoy, a esta fecha, vino a pasar lastimosamente, ella ya no está, pero estamos nosotros, y por medio de nuestros ojos, ella lo está viviendo y lo está sintiendo. Entre 1979 y 1992, se estima que alrededor de 30.000 niños fueron enviados al extranjero para su adopción sin el consentimiento de sus familias. Con el programa de reunificación, Probúsqueda ha logrado cerrar al menos 191 casos de niños y niñas que fueron separados de sus familias durante la guerra. Flor es uno de cientos de esos casos. Por ahora, ella y sus hermanos deben reconstruir el lazo que fue interrumpido cuando se la llevaron y sanar las heridas que les dejó la guerra.